Para los socios ¿Por qué no dices mejor Que tus sentimientos es de un solo sembrado Que yo soy el único que te ha regado Esa flor marchita de tu corazón Ay, yo no quiero pagarte mi amor Con la misma moneda que el destino me ha dado No quiero que sufras como yo estoy Sufriendo por tu amor ¿Por qué me crees tan malo? Solo Dios sabe muy bien Que no soy aquel al que tanto lo inventan Ciertos hombres o una mujer Te demuestran querer solo porque aparentan Ciertos hombres o una mujer Te demuestran querer solo porque aparentan Y yo que te he entregado mi vida ¿Por qué? No regresas de nuevo y me das tu corazón Cuando han visto que un hombre vive sin una mujer Cuando han visto que una mujer no tiene un amor Rafael Díaz Leandro José Y la comadre Ángel Cariño como siempre Te demuestran que una mujer nena Cuando el amor es del alma se tiene confianza a la persona que siempre se quiere en la vida Cuando el amor es tan puro tiene la esperanza para vestirse de verde y brindarnos ternura Yo que siempre te he querido hoy veo un abismo en tu vida y la mía Quisiera tenerte y te siento perdida no quiero un dilema estoy confundido Ay yo no quiero pagarte mi amor con la misma moneda que el destino me ha dado No quiero que sufras como yo estoy sufriendo por tu amor porque me crees tan malo Solo Dios sabe muy bien que no soy aquel al que tanto le inventan Cierto sombra a una mujer le demuestran querer solo porque aparentan Cierto sombra a una mujer le demuestran querer solo porque aparentan Y yo que te he entregado mi vida porque no regresas de nuevo y me das tu corazón Cuando han visto que un hombre vive sin una mujer cuando han visto que una mujer no tiene un amor Y yo que te he entregado mi vida porque no regresas de nuevo y me das tu corazón Cuando han visto que un hombre vive sin una mujer cuando han visto que una mujer no tiene un amor ¡Nadie Saramente! ¡Me hermano, es mi caro! ¡Gracias!